¡Ay, Janssen! ¡Aplausos! Otra vez, otra vez, otra vez. A ver... ¡Y donde salen los aplausos! ¿Dónde salen los palmas? ¡¿Dónde salen los palmas?! ¡Sí, sí, el sombrero! ¡Bájalo, bájalo! ¡¿Dónde salen los palmas?! ¡¿Dónde salen los palmas?! ¡¿Dónde salen los palmas?! ¡¿Dónde salen los palmas?! ¡¿Vienen a los amigos Johanna?! ¡¡¡¡Uuu!!! ¡¿Y donde salen los palmas?! ¡¿Por qué P! ¡¿Y donde salen los palmas?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Y los gritos! ¡Yuuuh! ¡Yuuuh! ¡Aaaaaaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡Vamos! 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 U resultados buenos días